Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a explorar el modelo económico alemán. Alemania ha experimentado un increíble crecimiento económico y un desarrollo económico espectacular en las últimas décadas, convirtiéndose en una de las principales potencias a nivel mundial. ¿Cuáles son las razones detrás del éxito de Alemania? Esto es de lo que vamos a hablar en este vídeo. ¿Estás preparado? Sí, pues empezamos. El plan Marshall y la reconstrucción de Alemania. Para entender el modelo económico alemán, es crucial remontarnos al periodo de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó el plan Marshall. El plan Marshall fue un programa de ayuda financiera para reconstruir Europa que había sido devastada por la Segunda Guerra Mundial. Alemania, que había quedado en ruinas, recibió una gran cantidad de ayuda para su reconstrucción. La financiación del plan Marshall permitió que Alemania pudiera reconstruir su infraestructura industrial. También permitió que Alemania pudiera reconstruir su capacidad productiva y revitalizar su economía. El plan Marshall, por tanto, sentó las bases para el futuro modelo económico alemán, estableciendo una sólida estructura industrial y tecnológica en Alemania. La economía social de mercado. La economía alemana se basa en un principio fundamental. A este principio fundamental se le conoce con el nombre de economía social de mercado. Y te estarás preguntando, bueno, ¿y qué es eso de la economía social de mercado? Bien, este enfoque busca combinar los beneficios del libre mercado con la responsabilidad social del Estado. La economía social de mercado se enfoca en la competencia justa, la sostenibilidad, la protección de los trabajadores y la provisión de bienestar social. Estos principios han sido fundamentales para mantener el equilibrio entre la eficiencia económica y la protección de los ciudadanos. La economía social de mercado ha permitido que Alemania tenga una sólida red de seguridad social, con sistemas de salud, educación y pensiones muy desarrollados. Innovación y especialización. El modelo económico alemán se basa en dos pilares clave, que son la innovación y la especialización. Alemania se ha destacado en la fabricación de productos de alta calidad y ha invertido considerablemente en investigación y desarrollo. Esto ha llevado a la creación de productos innovadores y a la expansión de la exportación alemana a nivel mundial. Además, Alemania ha priorizado la formación y educación de alta calidad. Su sistema de formación dual combina la educación teórica en las escuelas con la capacitación práctica en las empresas, lo que ha permitido crear una fuerza laboral altamente cualificada y especializada. Colaboración con las empresas Alemania ha sido un líder en innovación, ha invertido en investigación y desarrollo. Las empresas alemanas, las instituciones académicas alemanes y el gobierno alemán han colaborado estrechamente en proyectos de innovación y tecnología. Esta cultura de colaboración y la innovación ha permitido que Alemania se mantenga a la vanguardia de los avances tecnológicos y que Alemania sea un referente en diversas industrias. Relaciones con los trabajadores Un aspecto destacado del modelo de organización industrial alemán es la participación activa de los trabajadores en la toma de decisiones. En Alemania, los sindicatos y los consejos de trabajadores desempeñan un papel crucial en la gestión y el funcionamiento de las empresas. No como en España. En España las empresas y los sindicatos están enfrentados. En Alemania no. En Alemania los sindicatos son de otra forma. No están enfrentados a las empresas. No como aquí en España. Estas estructuras permiten que los trabajadores alemanes tengan voz y voto en asuntos relacionados con la empresa, como salarios, condiciones laborales y estrategias empresariales. Esta participación fortalece el sentido de pertenencia y compromiso de los trabajadores alemanes con sus respectivas empresas. Exportaciones y competitividad Alemania se ha destacado por su fuerte enfoque en las exportaciones y su capacidad para competir en los mercados internacionales. Las empresas alemanes han logrado posicionarse como líderes mundiales en diversas industrias, gracias a la calidad y a la innovación de sus productos, especialmente en el sector del automóvil, empresas como Mercedes, Audi o BMW. Banca y financiación El sistema bancario alemán es reconocido por su estabilidad y su papel en el apoyo a las empresas. Los bancos alemanes suelen brindar financiación a largo plazo a las empresas, lo que facilita la inversión y el crecimiento sostenido. Infraestructura de calidad Alemania cuenta con una infraestructura de alta calidad, incluyendo redes de transporte eficientes, sistemas de comunicación avanzados y una sólida red de suministro de energía. Esto facilita el comercio, la logística y el desarrollo económico en general. Compromiso con la sostenibilidad El modelo económico alemán ha demostrado un fuerte compromiso con la sostenibilidad ambiental y social. Alemania ha invertido en energías renovables, eficiencia energética y tecnologías limpias, y se ha convertido en un referente en la lucha contra el cambio climático. Inversión en I más D Alemania destina una parte significativa de su presupuesto a la investigación y desarrollo I más D. Esta inversión continua impulsa la innovación, la creación de nuevas tecnologías y la mejora constante de los productos y servicios alemanes. Desafíos y futuro Desafíos y futuro Un aspecto importante para todas las economías, incluida la alemana. Alemania necesita adaptarse rápidamente a los avances tecnológicos y promover la adopción de tecnologías digitales en todas las industrias. Esto implica invertir en infraestructura digital, fomentar la capacidad en habilidades digitales y promover la innovación en el ámbito tecnológico e informático. Otro aspecto importante es la transición energética. Alemania ha establecido objetivos muy ambiciosos en términos de transición hacia energías limpias y renovables, pero la mayor preocupación de Alemania es quizá la competencia global. En un mundo cada vez más globalizado, Alemania tiene que enfrentarse a otras economías emergentes para mantener su posición como líder económico. Alemania deberá seguir invirtiendo en innovación, formación de calidad y adaptabilidad para enfrentarse a las nuevas economías emergentes. Bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Suscríbete y recuerda que nos vemos en el siguiente video.